El 10 de diciembre del año pasado se logró aprobar la ley contra el castigo físico y humillante. Como lo decía Ana, tenemos un largo camino por recorrer, pero en ese largo camino hemos logrado concientizar periodistas, artistas que están que nos acompañan el día de hoy, familias, que esas son las bases de la sociedad. Nosotros creemos que con ternura otro mundo es posible, donde la ternura nos convoca a relacionarnos y más que eso nos enseña cómo relacionarnos no sólo de una sola forma de una persona a otra, sino relacionarnos también con nuestra naturaleza, con nuestras costumbres, con nuestra diversa que tenemos acá en nuestro país y debemos ser orgullosos de eso. Hemos recogido propuestas de más de 13 organizaciones de niños, niñas y adolescentes a través de una mesa de trabajo y las hemos hecho llegar al grupo de trabajo para la modificación del código del niño. Es decir, para nosotros nos interesa entablar un diálogo directo con los niños, un diálogo permanente, porque estos chicos tienen la propuesta, viven la realidad, viven la violencia, pero además tienen la solución. Acá hay un llamado a todo adulto que tenga cerca, bajo su responsabilidad, a niños, a padres, a educadores, a instituciones, a que tomemos conciencia de que el educar no es, no pasa por castigar, por violentar y mucho menos por discriminar o por olvidar, porque otra forma de violencia también es el abandono y el olvido. Proponemos que desde el corazón, con otra entraña, con otra mirada, empecemos a relacionarnos con nuestra infancia. Lo lindo de esta campaña además es que tiene la voz de los propios niños y jóvenes, son ellos los que lo proponen, nadie está hablando a nombre de ellos. Yo me sumo a la voz de los niños, niñas y adolescentes que hace 15 años, desde INFAN, vienen trabajando, velando por sus derechos y vienen siendo líderes de su propia causa. Todos unidos pagamos por el ser de la libertad y el amor. Gracias. 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 Gracias.